Hola, mi nombre es Yugaya Rolzón, lo que puedo decir de acá del CVI de la California Sur, de verdad muy muy buena atención, todos los médicos, enfermeros, todos, todos, están muy al pendiente desde el momento en que llegas, el momento en que te vas. Estoy muy muy agradecida con todos. Hace un año yo estuve en un cerro local ya, no podía caminar y ya el mes estaba caminando gracias al doctor Tony, al doctor Osmani, al doctor Bismarck, que fue el primero en atenderme. Estoy sumamente agradecida con ellos, la doctora Angelia, de verdad, excelente, excelente la atención. Gracias.